toda la información del tiempo para que planeen el fin de semana. Vemos en la imagen de satélite esta amplia zona de inestabilidad frente a las costas de Guatemala. Presenta alto potencial de desarrollo ciclónico, más de ochenta por ciento probabilidades de convertirse en algún ciclón tropical, así que hay que mantenerlo vigilado cuando se convierta en ciclón y sobre todo la futura trayectoria. Al momento, estar atentos también ante las indicaciones que Mita Protección Civil ya está ocasionando fuertes lluvias en el sureste mexicano. Vemos, además de alto oleaje, las olas de uno a tres metros de altura. Hay que estar atentos. Para el resto del país, tenemos un canal de baja presión en el centro de la república, la humedad de ambos litorales también traen como consecuencia lluvias de moderadas a fuertes en el estado, en el centro, y oriente, y sur del país. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento, una temperatura de dieciséis grados, un cielo de parciala mayormente nublado, temperatura máxima de veintisiete. Al anochecer, desciende a los veinte, y sí, sí hay pronóstico de lluvia por la noche, y madrugada del día de mañana.